Miren como son ríen los presidentes, cuando le hacen promesas al inocente. Muy bien, con frío, porque estaba lloviendo, yo soy súper friolenta, pero aquí bien abrigada. Bueno, Bicho, durante la entrevista vamos a hablar un poco sobre tu carrera y sobre ti, y la idea es dar a conocer a jugadores de voleibol latinoamericanos destacados, a nuestros seguidores que nos ven y nos escuchan en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Y recuerden, si les gusta nuestro material, suscríbanse al canal de YouTube, Voleo Perfecto, síganos en Instagram y en Twitter como arrobavoleoperfecto, y escuchen el podcast por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, E-Docs, estamos en todas las plataformas. Entonces, Bicho, comencemos. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá contigo. Primero me gustaría saber, ¿cuál fue tu primer contacto con el voleibol? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Eres de los que, como otros que antes jugábamos otro deporte y nos pasamos al volei, o el volei fue siempre lo primero en tu vida? No, yo creo que, si bien siempre lo fui complementando con otras cosas, el voleibol siempre fue como el que siempre llevó la batuta, digamos, de alguna forma. Yo tengo dos hermanos mayores que también juegan voleibol, y en el fondo yo creo que como cualquier hermano chico está ahí tratando de imitar lo que ellos hacen, así que desde muy chico empecé ahí ya viéndolos a ir, cuando iba a verlos a sus partidos, los entrenamientos, estaba tratando siempre de meterme por ahí y todo. Así que ese fue el primer acercamiento, fue como a los cinco o seis años, cuando había una escuelita de volei en el Manqueue, y que en el Manqueue, y nos teníamos en el fondo, yo era de tomar y lanzar, pero como era muy chico, como que de repente era un poco complicado, pero de ahí partí, eso era como una vez a la semana, y después ya cuando tenía como siete, ocho, ya partí como con más regularidad, dos, tres veces a la semana, en el colegio y en el club, y estuvo ahí, eso. Eso, yo creo que cuando uno está pequeño y empieza, porque quizás a veces el volei uno lo ve como te lo enseñan en el colegio, a veces quizás no es lo mismo como te lo enseñan en el club, y uno lo ve y de repente no lo entiende, y después cuando lo empiezas a practicar como tal, le agarras mucho cariño y ya es como que no hay quien te saque de la cancha. Yo creo que fue muy importante mi formación, y yo creo que muchas de la gente que partió muy pequeña, el mini volei, el concepto de tomar y lanzar la pelota, jugar con canchas más chicas, con la cuatro, esto ayuda mucho a generar ese interés, porque si uno parte del volei inmediatamente, es súper difícil porque al final los fundamentos son súper difíciles, entonces es fácil desmotivarse rápidamente, porque no es tan natural, nadie anda haciendo antebrazos y dedos por la calle, entonces es más difícil, entonces por eso yo agradezco mucho haber partido desde muy chico, como tomando, lanzando, entonces te va agarrando ese gusto por el volei al final. Claro, bueno, me comentabas que tú compartes cancha en la selección con tus dos hermanos Tomás y Matías, entonces coméntame un poco de esa dinastía de Parraguirre, porque ya vemos que el volei corre en las familias. Sí, ella ha sido súper especial, yo creo que con los años le hemos tomado más el peso a lo que realmente significa que hayan tres hermanos jugando al mismo tiempo, yo creo que como se fue dando de manera natural, entre comillas, como que no le tomamos tanto el peso los primeros años, y después tampoco como que te das tanto cuenta, y diciendo como efectivamente hay tres hermanos en la selección nacional, entonces, pero sí, ha sido muy entretenido, yo creo que ha sido muy entretenido compartirlo con, al final que tu familia sea parte de esta segunda familia, que es para nosotros la selección, que llevamos tantos años jugando juntos, entonces eso también lo hace súper entretenido, obviamente tenemos altos y bajos en nuestra relación, como todo, pero siempre con mucho cariño y mucho respeto, que es muy importante. Claro, muy importante. Entonces, empezaste a jugar en la selección, tengo entendido que desde muy joven, ¿cuál fue tu primer llamado a la selección? Y luego, ¿cuál fue el primer torneo que disputaste siendo un guerrero rojo? Un guerrero rojo. Los guerreros rojos partieron como hace poco, así que vamos a decir de la parte de la selección. Yo llegué a la selección en noviembre, octubre del año 2008, hicieron un llamado masivo, llamaron a todos los jóvenes que allí habían nacido entre el año 93 y 94, a una prueba masiva, me acuerdo un sábado en la mañana, y a esa prueba llegaron como cerca de 70, 75 jugadores de todo el país. Y ahí en esa prueba masiva dejaron, creo que dejaron como 25, 30 más o menos, no me acuerdo exactamente, y quedé en esa prueba, y partimos entrenando en diciembre del 2008, ya para el verano de enero del 2009, con el Centro de Entrenamiento Olímpico recién inaugurado, acá en Santiago, ahí empezamos el proceso como formal, y allí estuvimos ese año, todo ese año entrenando, bueno, jugábamos campeonatos como la Liga Nacional, campeonatos por invitación, en ese tiempo la selección menor jugaba una de las ligas universitarias, entonces jugábamos contra equipos universitarios también, pero el primer campeonato como oficial por la selección fue el sudamericano menor del año 2010, cuando tenía 15 años. Ya, súper chico. Y luego, ¿cuál fue tu primer llamado a la selección adulta? Mi primer llamado a la selección adulta fue súper sorpresivo, fue, me acuerdo perfecto, fue en marzo del 2011, hacen una convocatoria por, digamos, por correo, por e-mail, le mandan el mail a todos, y le llega el mail a mis dos hermanos mayores, y a mí también me llega el mail, y en ese tiempo, Daniel, nuestro entrenador, que en ese tiempo ya llevaba un año a cargo de la selección, yo pensé que se le había pasado el mail junto con los otros, no pensaba que me estaba convocando a mí también. Así que fue, y cuando me di cuenta que había sido yo, como obviamente como muy emocionado, pero al mismo tiempo como, ya va a ser, voy a entrenar, voy a compartir con jugadores adultos, y todo, y eso me va a ayudar mucho, pero nunca pensé que ese mismo año iba a jugar mi primer campeonato por la selección adulta. Fue todo muy rápido, en realidad. Ah, pero qué bueno que te llamaron. Imagino que dijiste, bueno, se le fueron, entre los otros dos parraguirres, se le fue otro más, pero no, excelente, que te hayan llamado. Entonces, estás con Chile como tal, incluso desde categorías menores, ¿qué enseñanza te ha dejado estar, o tener esa preparación con la selección desde tan corta edad? Yo creo que un poco vivir todo el proceso y entender que las cosas toman tiempo, y que no es, que las cosas, que de repente pasa mucho que la gente ve esto como de Chile en los Juegos Panamericanos, o Chile, tercer lugar en el Sudamericano, y piensa que esto fue de un día para otro, y cuando uno se remonta y se da cuenta que ya hay ocho, nueve años trabajando este equipo para poder llegar a ese logro, que podríamos haberlo hecho antes, quizás. Se nos escapó, se nos escapó un par de veces antes, sí, pero también es eso, yo creo que me ha dado, el hecho de haber partido tan chico me hizo entender el valor de lo que significa, y como entender cómo todo lo que hay que, todas las decisiones que hay que tomar y todas las cosas que uno de repente deja de lado para llegar hasta ese momento. De repente cuando algunos se van sumando después y piensan que en este caso la selección no pasa, porque la gran mayoría llevamos harto tiempo trabajando, entonces, pero podría haber pasado a alguien que estaba entrenando, de un día se hizo, digamos, empezó a jugar bien, llegó a la selección un año y el siguiente medalla es americana y es distinto, al final, como que hay todo un trabajo detrás de eso. Que si es que hay alguien, bienvenido sea, si juega mejor que los que estamos, tiene su lugar más que merecido, obviamente. No, al final el trabajo de atrás no sirve de nada si es que no lo puedes respaldar con tu juego después. Pero yo creo que es mucho entender cómo el valor y lo que cuesta, el esfuerzo que se necesita para llegar a mejorar, aunque sea un poquitito. Claro, todo ese impacto que viene de un trabajo anterior, para mí, personalmente, el mayor logro que tiene Chile y algo que hay que reconocer es que vienen de un proceso de años y han crecido y han mejorado y eso se nota. Y eso para mí, eso hay que reconocérselo, es la verdad. Acá en Chile eres recordado, porque por ahí he leído, como tú me lo comentaste, pero también lo leí, que jugabas con Manquehue. Eres recordado por jugar con el club Manquehue, uno de los más reconocidos de acá, de Santiago, probablemente quizás de Chile. ¿Jugaste con algún otro club acá en Chile o solo siempre fuiste con Manquehue? Bueno, yo partí, como te dije, desde muy chico en el Manquehue y jugué ahí hasta los 18 años. Alcancé a jugar dos ligas nacionales por el club Manquehue y salimos segundo a las dos, perdimos las dos finales. Y al año siguiente, en el 2013, el año 2012, nosotros jugamos la final, el Manquehue jugó contra la Católica y mi hermano mayor, Matías, jugaba en la Católica y jugamos la final en contra. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Y claro, entonces ahí, bueno, nosotros ganamos el primer partido, ellos ganaron el segundo, nos fuimos a set de oro y ellos ganaron el set de oro. Ya. Y cuando terminó el partido, si bien obviamente uno ya estaba muy triste por mí, obviamente también estaba feliz por mi hermano y eran sentimientos como, era muy raro como para la familia, digamos, la familia de nosotros, los tres hermanos y mis papás, como que uno no sabía si estar feliz o estar triste, era como curioso. Y ahí fue en ese momento en el que, después de cuando pasó, nos pusimos a pensar y como ya, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no puede volver a pasar. O sea, era entretenido ya jugar en contra, pero ya jugar la final en contra tiene otra connotación. Y ahí empezamos a ver qué hacíamos en ese tiempo, bueno, Matías también partió en el Club Manquehue, pero se había ido por razones personales al Club de la Universidad Católica, entonces no iba a volver al Manquehue, yo no tenía ganas de ir a jugar a la Católica, junto con Tomás, que también jugaba en el Manquehue, entonces ya, ¿qué hacemos? Y mi colegio, el Tomás Morus, formó, ya había formado esta organización deportiva, pero no tenía, no tenía como equipo de liga. Entonces nosotros dijimos, perfecto, entre los tres, armamos uno y empezamos ahí a reclutar entre conocidos, amigos, gente que veíamos que a lo mejor los colegios clubes lo habían dejado de lado, pero que seguían teniendo el nivel suficiente como para jugar la liga, y así fue como partió este proyecto en el 2013, y ahí jugamos la liga, jugamos la liga dos, ganamos, y pasamos a la liga uno, y, para repetir mi propia historia, volvimos a perder en la final contra Linares. Y ese fue el último año que jugué en Chile, porque el siguiente año me fui a estudiar a Canadá, entonces ahí ya no volví a jugar nunca más, de repente jugaba a torneos como por invitación, seguía jugando por el Club Morus, pero no de manera oficial. Claro, bueno, y luego dices ese salto al exterior de Canadá, como me comentas, y qué tal fue esa experiencia de tu primer club extranjero, y no solo eso, porque fuiste a jugar, pero también estabas estudiando, eso de llevar las dos cosas al mismo tiempo, cómo lo sentiste? Bien, yo creo que a mí la razón por la cual me fui a estudiar era porque yo quería estudiar, me gustaba, me gustaba, y me gusta mucho lo que estudié que era administración, y sentía que, y salió esta oportunidad que me permitía hacer las dos cosas, que era estudiar, algo que me gustaba, y jugar vole, que obviamente también me gusta. Entonces, fue, como que quedó, llegó muy bien, la oportunidad llegó a un momento en el que yo había como perdido un poco, entre comillas, la fe de irme a jugar al exterior, se habían dado como varias oportunidades que no se había podido concretar por distintas razones, entonces llegó en un momento en el que yo no me había rendido, pero había dicho como ya, voy a terminar de estudiar en Chile, y cuando termine de estudiar, a lo mejor se me dará la oportunidad de ir a jugar al extranjero, y entonces llegó como en el momento justo, y así que, bien, fue una muy linda experiencia, una experiencia que se supone que iba a ser por un año, y terminó siendo por cinco, así que, muy contento de haber tomado el riesgo, entre comillas, que significaba ir a estudiar a un lugar que no conocía a nadie, que no hablaba el idioma, y era todo un nuevo sistema de juego que había que aprender y todo, entonces, fueron muchos desafíos, pero muy contento de haber tomado esa decisión de haber ido para allá. Claro, fue un tremendo reto para ti, yo además considero que cuando un jugador, y más si un jugador de la selección nacional, sale y juega en otros clubes en el exterior, y agarra nuevas experiencias, nuevas técnicas, nuevas tácticas, nuevos modelos de entrenamiento, eso enriquece al jugador y enriquece al final a la selección nacional, lo que también ayuda a que esta crezca, ¿no? No, de todas maneras, yo creo que los mejores jugadores son aquellos que se pueden adaptar de manera más fácil a distintos sistemas, yo creo que todos los equipos tienen, si bien el volei es uno solo, todos los equipos solucionan distintos problemas de distintas formas, y son los jugadores que pueden adaptarse a distintos problemas que los que juegan mejor, eso por una parte, y lo que dice también es súper enriquecedor para los de la selección, porque al final tiene uno que fue, tiene el sistema cómo se juega en Canadá, otro en Italia, Argentina, España, entonces después todo eso va, se mezcla en la selección, y se saca lo mejor de cada una de las cosas, y se adapta a este equipo que se forma, entonces uno aprende mucho a otra gente viviendo otras experiencias, entonces ha sido súper enriquecedor, sobre todo para nosotros, que no estábamos acostumbrados a eso, de repente hay otros países que están acostumbrados a que sus jugadores salen al exterior y son profesionales, esta, podría decir que esta es como una de las primeras generaciones que la gran mayoría aspira a ser profesional y lo hemos logrado con el tiempo y cada vez se van sumando más y ojalá que se sigan sumando más jugadores en las ligas profesionales para que de a poco vayamos construyendo esto, digamos, que está bien, hay un trabajo, estamos consiguiendo de a poco más resultados, pero esto tiene que seguir, digamos, no puede ser que después termine esta generación y ahí hay que empezar todo de nuevo, hay que seguir construyendo, seguir esforzándose, seguir trabajando para que esto se pueda construir y a largo plazo poder alcanzar más cosas también. Claro, es importante mostrar acá sobre todo en Chile que el voleibol va en crecimiento, que no es solo como un hobby, no es como que pasas por la selección unos años y ya te vas y ya te olvidas del vole, sino que esto es algo de lo que tú puedes vivir, puede ser tu trabajo, tu trabajo no tiene que ser algo malo, no te tiene que aburrir, puedes claramente vivir del vole, puedes ser de la selección nacional y puedes seguir creciendo con esto, con este deporte, es importante mostrar eso. Sí, de todas maneras, yo creo que al final una de las cosas, yo creo que una de las cosas más positivas que tiene esta selección en particular es que si bien hay, digamos, hay varios jugadores en la selección, hay distintos caminos para llegar a la selección en el sentido de que hay algunos que estudian en Chile y están, hay algunos que estudiaron, ahora están trabajando y están, hay otros que se dedicaron profesionalmente a los 18, hay otros que salieron a estudiar y ahora están jugando profesional, hay distintos como referentes, que era de repente algo que nos faltaba como país en el vole, de que siempre teníamos como una forma y esa era la forma correcta porque no conocíamos otra al final, y yo creo que lo que hemos logrado un poco es entender como que no hay una sola forma y que uno puede y como tú decías al final, dar esta opción de que sí se puede vivir del voleón y que obviamente uno necesita las condiciones, el esfuerzo, la disciplina y todo, pero es una opción real que es algo que de repente a nosotros nos pasa y sobre todo en Sudamérica un poco, como que uno tiene muchos referentes como de Europa, Estados Unidos, Canadá, digamos, tiene como eso y nos faltaba un poco demostrar que desde un país chico como Chile también se pueden hacer ese tipo de cosas. Claro, muy importante. Ahora vámonos un poco y hablemos del reciente preolímpico que se jugó acá mismo en Chile, en la arena Monticello. ¿Cómo se preparó el equipo para ese certamen? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viviste tú personalmente? ¿Cómo se sentían de cara a ese momento histórico que podía ser que Chile clasificara por primera vez a unas olimpiadas en la rama del bolígono? Sí, yo creo que fue una preparación muy distinta a la que hemos tenido normalmente porque nosotros normalmente estábamos entrenando todos en el CEO, todos juntos, viviendo como todo este proceso juntos y por digamos por la fecha del preolímpico que era en enero te toca como a mitad de temporada entonces sobre todo lo que hablábamos de que cada vez hay más jugadores en el exterior bueno, tenía esa parte no negativa porque al final no podemos decir que hay algo negativo que los jugadores te vayan a jugar al exterior todo ayuda pero sí tenía eso que la mitad del equipo no estaba entrenando en Santiago y estaban todos entrenando por su cuenta en sus clubes obviamente con los objetivos del club pero siempre como con la mente pensando en en el preolímpico en enero así que eso fue bastante especial pero una vez que llegamos o sea yo cada uno terminó su último partido y al otro día estaba tomando el avión para devolverse a Santiago para poder entrenar lo antes posible yo llegué por ejemplo el 23 en la mañana el 23 en la tarde estaba entrenando 24 en la mañana ahí 24 de diciembre digamos noche buena nos dieron la noche libre la mañana libre y el 25 estábamos de vuelta entrenando y el 26 nos fuimos a Cuba jugamos un par de partidos amistosos con Cuba que fue súper enriquecedor también en Cuba también era un candidato para clasificar los Juegos Olímpicos que bueno perdieron su clasificación en Norseca pero un muy buen equipo después de eso jugamos eso fue tres días allá llegamos a Santiago tuvimos el 31 libre el 1 de enero en la mañana libre y el 1 de enero en la tarde de vuelta a los entrenamientos después de eso República Dominicana vino a Chile jugamos un par de partidos lunes miércoles o sea viernes, sábado, domingo lunes y después del martes a la arena Monticello y a entrenar entonces fue fueron 14 15 días muy intensos pero era lo que necesitaba entonces en ese sentido yo creo que dadas las condiciones que teníamos hicimos la mejor preparación que pudimos haber tenido y claro tú hablas como del del Pro Olímpico uno tiene como sentimientos encontrados respecto a eso porque efectivamente no cumplimos el objetivo que era clasificar a los Juegos Olímpicos entonces obviamente uno digamos tiene esa parte del recuerdo que no es buena pero también hay otra parte que tampoco es un premio consuelo porque nada va a consolar haber perdido la clasificación pero hay otra parte que te dice como que algo estamos haciendo bien si es que logramos llenar el arena Monticello tres días seguidos que la gente a pesar de que para el partido contra Colombia ya no había nada en juego para nosotros se quedaron ahí y siguieron apoyando y se quedaban hasta el final tuvimos yo creo que los partidos se hayan transmitido por Televisión Nacional a todo Chile eso también es algo que hace muchísimo tiempo que no pasaba en Chile entonces yo creo que tuvimos como victorias fuera de la cancha por decirlo de alguna forma que obviamente como te decía nunca van a reemplazar lo que hubiese significado clasificar a los Juegos Olímpicos pero al menos te dice como ya hemos avanzado en esta parte ahora nos falta esta otra parte entonces son recuerdos sentimientos muy encontrados de ese recuerdo en realidad claro igual bueno no se llevaron el cupo olímpico pero lograron pequeñas cosas que suman y bueno cerraron con tremenda victoria frente a Colombia que mucho se comentaba que como igual había como esa posibilidad matemática de que bueno Venezuela le iba a ganar a Perú o le podía ganar a Perú si Venezuela perdía en tantos sets si ustedes ganaban en tantos sets entonces luego cuando bueno Venezuela le ganó Perú 3 a 0 y matemáticamente creo que ya no había ninguna posibilidad muchas personas empezaron a comentar bueno Chile va a perder porque porque creo que había pero una súper mínima posibilidad de que si ganaba Colombia iba a Colombia y yo no claro que no porque a los que conocemos a los chilenos saben que son personas orgullosas saben que son personas que vienen o este equipo esta selección viene de años de proceso de trabajo de evolución y ellos quieren demostrar quieren no solo era ganarse la del orgullo sino que yo personalmente creía que Chile tenía la capacidad de salir y ganarle ese partido a Colombia e irse con un buen sabor de boca al final del preolímpico que bueno como tú dices no se logró el objetivo no se ganó pero se vio el crecimiento en cancha y se vio la contundencia en cancha en ese partido Sí, bueno fue súper de hecho desde la mañana se hablaba eso porque la verdad es que las posibilidades de nosotros eran bastante limitadas al final Venezuela tenía que en ese momento lo sabía perfectamente ahora no sé tanto pero creo que tenía que perder uno o dos sets y recién ahí nosotros entrábamos entonces era era súper difícil y desde la mañana como que se sentía como en el ambiente de que creían que nosotros nos íbamos a dejar perder y como tú lo dices bueno tú dices que tú conoces a los chilenos yo creo que va más allá de eso también yo creo que como selección nunca y es algo que nunca ha estado ni siquiera ni siquiera lo comentamos digamos que nunca vamos a ir para atrás y porque y no solo por el orgullo y por todas esas cosas sino porque para nosotros si bien en los Juegos Olímpicos era un camino era un objetivo gigantesco después del Pro Olímpico la vida sigue también entonces cada partido que tenemos es una instancia nueva para poder mejorar para poder demostrar para decir que estamos en este estamos ahí y al final si perdíamos este partido iba a quedar como bueno Chile salió quería organizar el quería organizar el Pro Olímpico para clasificar y salió en tercero al final ganaron un partido de tres entonces hay muchas razones por las cuales no estaba ni siquiera en discusión dejarse perder y claro yo creo que obviamente lo demostramos desde el punto uno saliendo a buscar el partido con todo yo no sé si Colombia se habrá sorprendido o no pero después de eso ya uno puede estar sorprendido los primeros puntos después ya ya el partido sigue entonces creo que al final lo que demostró esa victoria es que claro no logramos el objetivo pero todavía estamos siempre apuntando hacia adelante yo creo que eso es como el mensaje más importante que nunca vamos a ir para atrás siempre hacia adelante siempre buscando instancias más instancias para poder mejorar iría en contra de cualquier principio haberse dejado perder porque siempre decimos que queremos aprovechar todos los partidos cada partido internacional que tenemos para mejorar es muy importante para nosotros de repente es difícil jugar partidos internacionales de repente por la lejanía que tenemos con los países europeos entonces es difícil nadie pasa por Chile para ir a algún lugar entonces es difícil entonces iría contra todo eso que hemos luchado constantemente en estos 10 años de tener más partidos de tener más instancias de que la gente vea volei en Chile entonces nunca estuvo ni siquiera dentro de las opciones de dejarse perder y obviamente que a uno los vende que te digan eso pero claro ya ha pasado en la historia en los deportes entonces pero yo creo que lo lo demostramos y lo seguiremos demostrando si es necesario que nunca lo vamos a hacer excelente excelente escuchar eso ahora Vicente tú personalmente que consideras que eso que le falta a Chile para clasificar por primera vez en la historia a las olimpiadas que tú crees que sea de repente algo del entrenamiento o algo de los jugadores algo psicológico experiencia ¿qué consideras tú? Bueno en realidad lo que pasó en en este clasificatorio en particular fue que en el fondo Venezuela jugó muy bien desde el saque los dos primeros sets y nosotros no pudimos controlarlo y a partir de ahí hay todo otro análisis que se hace del partido pero eso ya es como una cosa súper específica o una pregunta muy general que me hiciste yo creo que es digamos Chile tiene problemas con la cultura deportiva a nivel de todos los deportes de repente la valoración al deportista no es tanto como en otros en otros países yo creo que el gran paso que Chile tiene que dar y en este caso en el vollebol es seguir construyendo esto que digamos seguir confiando en el proceso seguir trabajando hacia adelante y van a venir los resultados digamos hay que seguir masificando el vollebol y no solamente masificando la cantidad de gente que juegue sino que cada vez haya más gente que juegue bien que también es importante porque no solo digamos muy bien bacán que todo el mundo juegue volle bien pero si esa gente no alcanza el nivel suficiente como para llegar a la selección es difícil que la selección siga mejorando y al final las selecciones son referentes para los niños entonces si es que la selección no mejora como que el vollebol no mejora la selección que es un slogan muy lindo que sacaron hace poco que la selección la hacemos todos y todos somos parte de esto y si bien están estos 14 jugadores más del cuerpo técnico que nos representan en las competencias internacionales hay todo un trabajo detrás desde los entrenadores de formación los campeonatos de los clubes los campeonatos universitarios hay toda una red que permite que esta selección pueda rendir entonces yo creo que es eso seguir entender que vamos muchos años atrasados de países como Brasil y Argentina pero eso no significa que no podamos llegar allí que hay que seguir que no hay que dejar y es lo que te decía un poco no sirve de nada que después de esta generación haya que empezar todo de nuevo y hay que empezar de nuevo a hacer todo el trabajo al final no se sustenta así hay que hay que ir hay que ir seguir trabajando integrando más gente da poco da poco ir masificando el voleibol de alto rendimiento y de ahí van a ir llegando los resultados si es que el trabajo se sigue haciendo de la forma que se ha hecho yo creo que como te decía siempre hacia adelante a veces es más rápido a veces con pasos muy grandes y otras veces con pasos pequeñitos pero nunca hacia atrás siempre hacia adelante y yo creo que eso también es importante claro un poco por ejemplo eso de que hablábamos de que es súper bueno que un jugador vaya y salga al exterior y viva diferentes experiencias pero hay que tomar también en cuenta que siempre el torneo local va a ser como el semillero no solo el torneo local sino los torneos menores porque desde chico uno hay muchos jugadores hay otros que empiezan ya a cierta edad mayor y son muy buenos pero por lo general desde chicos se empiezan a trabajar los jugadores torneos escolares ese tipo de cosas y fortalecer el torneo local es muy importante sin irnos muy lejos como tú comentas hasta Brasil que pasan generación en generación y siguen siendo todos súper estrellas del voleibol y es que el torneo local es muy bueno hay jugadores que ni siquiera salen a jugar a Europa sino que se quedan en el torneo local y los equipos van y juegan mundial de clubes y ese tipo de cosas entonces eso de fortalecer casa primero también es muy importante es bastante importante como tú comentas Sí, bueno como tú dices también yo creo que los que lo hemos vivido ese proceso lo entendemos aún más no es llegar y decir como ah, me voy a ir a jugar a Europa porque hay todo un proceso detrás de eso ojalá todos nos pudiésemos ir a jugar a Europa e incluso los que ya estamos jugando ahí mantenerse también es un desafío entonces como tú dices al final yo creo que hay que darle una opción y sobre todo en el caso de Chile hay que darle una opción de que un jugador se pueda seguir evolucionando fuera de la selección que es algo que pasa lamentablemente muy seguido jugadores que fueron parte de la selección de base digamos sub-21 sub-19 y después cuando llegan a la selección adulta en ese momento no tienen el nivel para estar para entrenar junto con la selección adulta entonces dejan la selección pero después de eso no hay ningún no hay ninguna organización ningún club o universidad que le permita seguir entrenando todos los días o cuatro veces a la semana con el trabajo físico con la cantidad de partidos que se necesita para que el día de mañana en no sé dos, tres, cuatro años más cuando tenga 22, 23 a lo mejor sí tener el nivel para ingresar a esta selección entonces pasa mucho que que si a los 18 19 años no tuviste el nivel para tener la selección adulta ahí terminó tu carrera con la selección y eso cuesta mucho entonces por eso yo decía lo de masificar el alto rendimiento como que cada vez haya más equipos que trabajen bien que se entrene bien que se entrene bien en el volei que se entrene bien en la parte física y todo eso al final va a permitir que después haya una liga nacional fuerte y si hay una liga nacional fuerte van a haber más equipos que van a querer sumarse y de ahí vamos construyendo pero al final es eso lo que pasa mucho que la liga universitaria se juega una vez a la semana una vez cada dos semanas a veces juegan el jueves otras veces juegan el viernes se van cambiando si hay digamos hay un evento suspenden el partido de un día para otro entonces es difícil que esos jugadores en la universidad se mantengan en un buen nivel y no hay una liga seria que los respalde yo sé que se está trabajando mucho desde la liga deportiva universitaria yo sé que se trabaja mucho pero no es suficiente todavía hay que seguir lo mismo con la liga nacional no puede ser que la liga nacional dure solamente seis semanas como la del último año entonces es parte como lo decía al final la selección la hacemos todos está bien a nivel de selección estamos logrando cosas que hace mucho tiempo no se lograban hay que seguir avanzando pero esto tiene que seguir avanzando con la ayuda de todo el resto de la gente para que esto sea sostenible en el tiempo porque si no va a ser esta generación y después ya no va a quedar nada claro Vicente uno como jugador pasa por muchos procesos dependiendo del equipo en el que esté por muchos entrenadores ahora en Chile en su actualidad ¿cómo crees que ha sido ese crecimiento que ha tenido de mano específicamente del profesor Nejan bueno yo creo que obviamente las circunstancias de la vida hacen que uno cambie de entrenadores yo agradezco profundamente de que hayamos mantenido al mismo entrenador durante los últimos 10 años como tú decías son pocos los entrenadores sobre todo a nivel de selección que logran estar tanto tiempo en su cargo y yo creo que obviamente el proceso y los resultados lo han ido avalando año a año para poder renovar este vínculo yo como te decía muy agradecido yo creo que con él hemos evolucionado juntos al final yo creo que eso es algo muy importante que reflexionaba al otro día como que partimos todos desde la base digamos partió desde tan chicos y partimos con él como teníamos como esta esta relación no quiero decir autoritaria porque no es así pero como veíamos como este señor prácticamente digamos como casi que esta figura paternal idílica y que de a poco esa esa relación fue cambiando con los años hacer una relación siempre obviamente manteniendo el respeto y entendiendo que él es el que toma las decisiones con respecto al equipo y nosotros tenemos que acatar y respetarla pero no pero que eso no signifique que de repente nosotros podemos hacer sugerencias o de repente oye chichón vi esto cuando fui a jugar a Canadá se hacía de esta forma de repente podríamos tratar de hacerlo entonces yo creo que nuestra como todos hemos madurado en los últimos 10 años o sea de los 15 a los 25 hay un mundo de diferencia y un mundo de cosas que pasan nuestra relación también ha evolucionado y eso también yo creo que es súper importante como ver cómo va cambiando la relación en función de cómo van cambiando las personalidades y lo que lo que uno va aprendiendo también entonces yo creo que eso también es súper importante que Daniel ha podido como entender el sistema chileno de alguna forma desde lo educativo a lo deportivo pero no por eso conformarse con eso y decir como no lo vamos a cambiar es ok lo entiendo esta es la situación qué podemos hacer para mejorarlo y eso yo creo que es la clave del asunto excelente como dice que le llamaba chichón chichón ese el apodo que él se presentó desde el primer día así tendrías que entrevistarlo a él para que te cuente toda la historia de por qué le empezaron a decir así pero todo el mundo lo conoce desde antes que llegara la selección ah bueno le dejamos la invitación al profesor Nehankin a ver si luego lo tenemos lo tenemos por acá muchas cosas buenas he escuchado del profesor Nehankin a otros jugadores que he entrevistado que han jugado en España él fue su entrenador y no tienen nada que decir contra él puras, puras, puras cosas buenas entonces bueno se nota que es un gran entrenador y que bueno qué suerte que haya caído acá en Chile bueno que haya caído no pero que lo hayan traído acá a Chile y esté con ustedes por todo este proceso de años porque a veces pasa que un entrenador no dura ni siquiera un ciclo olímpico y ya lo votan sacan buscan otro y no es así creer y crear y que crezca una selección pues lleva muchos años de construcción que es lo que está haciendo el profesor Nehankin claro y como decía un gran entrenador y una gran persona yo creo que eso también es importante recalcar yo creo que a lo largo de mi carrera mi corta o no tan corta no sé en realidad cómo decirlo carrera he tenido la suerte de estar constantemente rodeado no solo de buenos jugadores y buenos entrenadores sino que buenas personas y eso también se agradece hace que digamos ser buena persona no te ayuda necesariamente a jugar mejor pero hace que uno lo pase mucho mejor Vicente ¿algún otro entrenador que te haya marcado durante tu como dices corta o larga carrera? yo creo que hay dos que me vienen a la mente rápidamente que fueron muy partícipes de mi formación que fueron los dos entrenadores del club Manqueue que Charlie Sarmiento que ahora es entrenador de Colo-Colo bueno es entrenador de Colo-Colo de Lincoln larga historia que él me agarró cuando yo tenía aproximadamente tenía como nueve diez años recién había empezado en el Manqueue yo creo que fue uno de mis primeros entrenadores que estuvo ahí siempre como en el sentido porque obviamente había tenido otros entrenadores que me habían enseñado a jugar dentro de ellos mi mamá que también era profesora del colegio entonces ahí me habían enseñado los entrenadores de la escuelita del vole y todo pero era como muy recreativo yo creo que Charlie fue como el primer entrenador que tuve como ya obviamente todo lo competitivo que se puede hacer a los diez años nunca forzó más allá pero como esa darle como esa seriedad de que no necesitas ser profesional para tomártelo de manera profesional como esa seriedad lo tuve con el Charlie en el Manqueue y eso yo aprendí mucho y tenemos una muy buena relación hasta ahora y otro entrenador que me marcó mucho también en el Manqueue fue Italo Rayo que cuando nosotros en el Manqueue fuimos como su primer equipo los sub-14 sub-16 y él era muy joven pero con esa motivación de la juventud que tenía muy intenso jugábamos todos los campeonatos que nos invitaban si daba lo mismo que fueran en Santiago Rancagua Punta Arena o Argentina de hecho nosotros teníamos muchas anécdotas de nuestros viajes a Argentina porque viajábamos mucho una vez que viajamos dos fines de semana seguidos a San Juan que son 14 horas ida y vuelta fuimos en BUC partimos un jueves llegamos allá jugamos el fin de semana llegamos el lunes de vuelta y el siguiente jueves volvimos a hacerlo y llegamos el lunes de vuelta fue súper intenso y tengo los mejores recuerdos de esta época en Manqueue de jugar muchísimos partidos y bueno en esos partidos obviamente jugamos contra principalmente en San Juan también jugamos a veces en Mendoza y tengo muy buenos recuerdos de esa instancia en el Manqueo y yo creo que esos dos entrenadores marcaron mucho mi formación y como mi carácter de voleibolista de entender como por qué estoy jugando y esa pasión que se necesita excelente Vicente ahora hablemos un poco de tu actualidad porque ahora juegas en República Checa cómo ha sido tu paso por ese país jugando con ese club tu primer club europeo ¿cierto? claro mi primera experiencia como profesional al final porque yo jugué en Canadá en la universidad y esta fue la primera experiencia profesional fue todo un cambio yo creo que en Canadá después de 5 años ya me sentía muy bien muy cómodo era mi casa mi segunda casa como mi segunda familia me sentía muy cómodo cuando llegaba era como no sentía que estaba haciendo un viaje como que era que había estado ahí siempre y todo entonces salir de esa como comodidad a esto totalmente nuevo que no solo era cambiarse el lugar sino que era ir a un lugar de nuevo que no conocía a nadie que no hablaba el idioma que no tenía ninguna noción de cómo obviamente antes de firmar el contrato más o menos averigüé cómo se jugaba en República Checa pero más allá de eso no sabía mucho más de la cultura de la gente entonces fue todo un nuevo desafío un desafío distinto porque también como deportista universitario obviamente tienes el volei que es súper importante pero entre todos somos estudiantes atletas entonces era súper importante la parte de los estudios yo le tomaba le dedicaba mucho tiempo entonces ir a esta parte que era un sueño vivir jugar volei y que eso sea tu única preocupación del día pero al mismo tiempo es que tu única preocupación del día sea jugar volei entonces si bien uno está y entrena dos veces al día las sesiones de musculación es intenso para el cuerpo pero para la mente no es digamos había mucho tiempo libre que yo no sabía qué hacer estaba acostumbrado a estar de las 8 de la mañana hasta las 7 8 de la noche dándole y corriendo por un lado estudiando acá a que me despertaba a las 8 para entrenar de 9 a 11 11 y media 12 si le agregábamos la parte física iba a almorzar la casa y después no tenía nada que hacer hasta las 6 de la tarde entonces tenía unas 6 horas en el que obviamente no iba a dormir porque si o sea podía dormir una siesta pero no iba a dormir como todo el rato entonces hubo que hacer como toda una adaptación y entre medio de eso como que empecé a pensar cosas que podía hacer distintos proyectos empecé a trabajar como harto a distancia y a pensar varias cosas que al final no se concretó nada por todo el tema que estamos viviendo ahora pero pero quedan ahí y están guardados y los conocimientos y las averiguaciones y las investigaciones están así que así que eso digamos fue distinto como la adaptación que tuve que hacer pero pero bien aprendí mucho y obviamente yo creo que lo más importante es que me confirmó que era lo que quería seguir haciendo que quería seguir jugando voleibol de manera profesional que dentro de todo no era un susto pero era algo que podía pasar porque había jugado voleibol universitario y podía ser que después quisiera ir a jugar profesional y que no me gustara y quedaba ahí como ¿qué hago ahora? porque obviamente me gustaba jugar por la selección pero si no estoy jugando constantemente no me va a dar el nivel para mantenerme en la selección digamos entonces era era todo un tema entonces pero me pero me confirmó eso que me gusta mucho y que quiero seguir haciéndolo entonces eso también es súper importante bueno Vicente ahora que tocaste un poco el tema de la cuarentena y ya vamos a pasar a otra fase donde vamos a conocer más a Vicente persona y no tanto Vicente jugador de voleibol ¿no? pero vamos a hacer un par de jueguitos con algunas preguntas para conocer un poco de ti pero primero que nada me gustaría saber ¿cómo se está entreteniendo Vicente Parraguirre durante esta cuarentena? he pasado por distintas fases yo creo que la primera fase fue bueno cuando yo vivía de Europa estaba en cuarentena obligatoria como aislamiento en mi propia casa me mantenía solamente en la pieza porque como no sabíamos si podría haber me podría haber contagiado o no por suerte no así que bien entonces las primeras dos semanas mucho tiempo en mi pieza armaba puzzle me vi muchas series y todo después de eso pasa como una nueva fase de como ok terminaron estas dos semanas esto quizás va para largo ya ¿qué vamos a hacer? entonces ahí me afirmé me afirmé mucho en la parte física me dije ya tengo este tiempo normalmente cuando uno está entrenando vole y es difícil dedicarle tanto tiempo a esto porque de repente puede ir en desmedro de tu rendimiento en la cancha como que si uno está muy adolorido después no puede jugar entonces dije ya voy y ahí con el preparador físico de la selección a Pablo Polanco estuvimos haciendo un trabajo muy intenso muy bueno y que lo seguimos haciendo hasta el día de hoy y me afirmé mucho en eso y lo otro que que me afirmé que queda como casi una anécdota que en la página de Chilevole que es la página del Instagram oficial de la selección masculina que lo controlan los jugadores empezamos a hacer estas entrevistas a través de Instagram Live en el que yo hacía las entrevistas entonces hacíamos tres entrevistas a la semana lo hicimos durante seis semanas fueron fue súper entretenido yo creo que la gente pudo conocer a los otros miembros de la selección en otras facetas entonces durante esas seis semanas me entretuve en eso igual preparaba trataba de buscar fotos cosas que podíamos contar entonces también fue súper entretenido y después de eso bueno entre medio pinté mi pieza que es el diseño que se puede ver acá atrás que y ahí me he ido como afirmando en distintas cosas siempre tratando de hacer cosas nuevas bueno estoy haciendo un curso del comité olímpico de gestión deportiva entonces también me he dedicado a esto lo encuentro súper interesante entre medio estuve junto con mi prima estuvimos vendiendo cosas para el día del padre unas cajas entonces ahí también estuve como dedicado a eso he estado como bien como tratando de hacer hartas cosas pero siempre como concentrado en algo o una o dos cosas porque si uno abarca demasiadas cosas si uno abarca demasiadas cosas al final te sale todo a la mitad entonces he estado como como cambiando tratando siempre de ver tomándolo desde como de un punto de vista un poco no sé si positivo pero tratando de hacer cosas distintas que me permitan mantenerme activo y sobre todo con el ánimo arriba sí como tú comentas no sé si positivo porque por supuesto con todo lo que pasa con el coronavirus todas las malas situaciones y malas noticias es muy difícil decir la palabra positiva pero yo veo que en este tiempo mucho nos ha sacado de la rutina y nos ha no sé si nos ha forzado pero nos ha dado digamos el chance y el tiempo de explorar otras cosas que quizás nos gustaría hacer otras cosas que quizás ya habíamos dejado hacer porque no nos daba tiempo entonces bueno por ese lado ha sido ha sido bueno debido de tus cajitas dentro de todo lo negativo ha tenido pequeñas cosas positivas como lo dices tú de repente hacer las cosas que habíamos dejado de lado de repente darte tiempo para retomar un hobby en nuestro caso como seleccionados de volei nos ha permitido también acercarnos a la gente desde otro punto desde otra arista como por ejemplo con la hay varios jugadores que han estado haciendo charlas por Zoom con distintos clubes colegios entonces de repente en circunstancias normales es imposible hacerlo porque uno no puede estar en Osorno el miércoles y en Arica el jueves porque las distancias no lo permiten y acá las charlas online ayudan para eso entonces también ha sido súper enriquecedor de repente conocer cómo viven en otras ciudades la cuarentena así que sí dentro de todo lo negativo que se puede hacer que obviamente no vamos a decir como no si pudiera vivirlo de nuevo lo haría no sé pero tratamos de ir sacando lo positivo yo sé como estoy muy agradecido de poder hacer la cuarentena en mi casa de que en mi casa no nos falte nada que podamos hacerlo y súper responsablemente cuidando a mi familia cuidándome a mí así que yo estoy profundamente agradecido de poder hacerlo también y yo creo que no es el caso para todas las personas de estar con esa tranquilidad sí, correcto no, muchas personas han tenido la oportunidad de hacer la cuarentena como se tiene que hacerlo bueno ahora vamos a ver un par de juegos y el primero va a ser ¿qué prefieres? yo te voy a dar dos te voy a preparar yo te voy a dar dos opciones y tú me vas diciendo qué prefiero entonces la primera ¿estudiar o entrenar? entrenar entrenar todo el rato ¿dulce o salado? dulce eso eres de los míos ¿piscina o playa? ninguna es que a ver voy a decir playa pero voy a decir por qué lo hago porque no sé si me gusta tanto la arena sin embargo me gusta mucho el sonido del mar y como eso como el ambiente de la playa creo que me gusta más sí, es bien rico ¿perder siendo titular o ganar siendo banca? ganar siendo banca yo creo que es que o sea obviamente chichón quiero seguir jugando no te preocupes pero pero al final yo creo que da lo mismo que a cualquier persona que juega volei como que no sé si le ha pasado que ha jugado muy bien un partido y uno pierde y uno no se siente necesariamente bien después del partido a diferencia de que de repente uno juega muy mal o no muy pero mal sale del partido y tus compañeros lograron sacarlo adelante y ganaron y uno si bien se siente mal con uno mismo está muy feliz de haber ganado ese partido sobre todo si era un partido importante entonces al final nadie se acuerda de qué tan bien jugaste si perdieron se acuerda digamos así que sí de todas maneras siempre ganar va a ser lo más importante o sea en ese no ganar no siempre es lo más importante no creo que se malinterprete pero como que al final siempre digamos en un horizonte de ganar o perder siempre va a ser más importante ganar digamos que primero el equipo entonces ganar siendo sí de todas maneras de todas maneras ¿café o té? café buena ¿verano o invierno? verano yo creo que bueno es que las circunstancias de la vida han hecho que no haya tenido un verano hace seis años porque como estoy siempre viviendo ocho meses afuera y cuatro meses en Chile me voy cuando está empezando la primavera y vuelvo cuando está empezando empezando el otoño terminando el otoño entonces tengo una necesidad de un verano entonces como que yo creo que si tuviese las estaciones equiparadas a lo mejor mi respuesta podría llegar a cambiar en circunstancia ahora definitivamente verano excelente jugar de visitante o de local de local a pesar de que de repente hay mucho ruido y mucha expectación y todo el mundo quiere que lo hagas bien siempre hacemos jugar de local con tu gente claro los guerreros rojos ¿sopaipillas con pebre o pasadas? ¿pueden ser solo sopaipillas sin el pebre? es que yo creo que no me gusta mucho las sopaipillas pasadas y las sopaipillas a mí me gustan mucho como en el formato más dulce del asunto yo le echo más hard rico buena perro o gato justifique su respuesta justifique mi respuesta yo creo que la gente que vea esto o lo escuche se va a reír de mí porque yo en general la gente que me conoce sabe que los animales no es algo que no es un cariño que se dé inmediatamente pero digamos si tuviese que escoger entre perro y gato perro totalmente porque siento que los gatos son extremadamente ingratos como que siento que el perro es más cariñoso habiendo aclarado eso yo le tengo mucho cariño a mi perro pero los animales no es algo como que que se me dé tanto digamos yo considero que los gatos son muy odiosos la verdad son muy muy odiosos igual a mí me ha pasado que he encontrado me he conocido gatos más amigables que otros yo creo que no he conocido ninguno yo soy perro como anécdota yo tenía una amiga en Canadá que ella era voluntaria para una organización de adopción de gatos y ella en el fondo cuando los rescataban de la calle ella los cuidaba mientras les ponían las vacunas y les buscaban una casa y ella era nuestra vecina de abajo en el departamento de Canadá entonces en Canadá cuando ahí íbamos en su departamento ella iba y el de nosotros constantemente habían gatos y no era una situación tan cómoda pero había unos que igual eran más amigables que otros como la señora de los gatos y bueno pero nunca tuvo más de uno o dos al mismo tiempo digamos no no cuarenta no no ahora pasemos a otro juego este se llama cazar besar o matar te voy dando opciones y tú me dices uno con uno te casas uno lo besa y el otro lo mata entonces versión selección nacional masculina Tomás Parraguirre Simón Guerra Matías Banda cazar besar matar que repisa esto a ver digamos para alguien con el que no me molestaría compartir el resto de hoy yo creo que sería Matute yo creo que Tomás entendería por qué lo estoy matando y entonces Simón queda con el de besar curiosa la pregunta pero sí ahora selección femenina Cris Borpal Pablo Salinas o Beatriz Noa cazar besar y matar ya la Cris me caso con ella yo muy amiga mía la quiero mucho a Pauli no la conozco tanto así que la voy a matar y de nuevo la opción que queda es la Bea Noa con que la conozco un poco más y hemos hablado un poco Ahora Versión clubes chilenos Tomás Moro Linares Banqueue cazar besar matarlo digamos eternos rivales que sería Linares sería matarlo digamos porque es un club por el cual nunca he jugado y ahí está yo creo que el otro es raro porque no sé pero no o sea ya vamos a decir vestarro al Manqueue porque igual sería interesante como quizás volver en algún momento pero como así como pasajero un ratito y obviamente el club tiene como eso tiene como eso del morus tiene eso como del familiar y de volver a las raíces entonces es como una relación que inedentemente voy a mantener durante toda la vida así que bien podría casarme con eso ahora con comida comida nacional barro luco empanada de pino chorrillana cazar besar matar voy a matar la empanada de pino porque si bien me gusta siento que hay algunas variedades que cuando le ponen pasta por ejemplo o de repente le ponen las aceitunas que a mí no me gustan tanto no me casaría con el barro luco siempre cuando era chico siempre era lo que pedía a cualquier parte y la chorrillana puedo vivir con eso ahora comida extranjera pizza taco sushi besar cazar matar que difícil matar a una de esas pero voy a me en realidad estaba iba a decir algo pero lo cambié me casaría con la pizza siento que siento que es muy es bastante difícil hacer mala pizza en cualquier lugar del mundo en general se hace bien voy a matar el sushi porque en la mayoría de las partes en las que he comido que no es chile no es tan bueno en chile tenemos una suerte que hay muy buen sushi se hace buen sushi y los tacos sigue podría podría besar un taco voy a besar un taco yo amo los tacos la comida mexicana bueno bueno bicho no me queda más que agradecerte por aceptar la invitación fue una excelente charla ya un poco más de una hora me parece y bueno despídete de los amigos de voleo perfecto eso muchas gracias a toda la gente que escuchó esta entrevista de los amigos de voleo perfecto y ojalá que hayan podido conocerme un poco más haber visto otras facetas de mí aparte de la de jugador de voleo y ojalá que cuando todo esto termine podamos volver a las canchas y seguir esta pasión que compartimos ojalá bueno amigos y así concluimos la entrevista con el punta de la selección masculina de voleibol de Chile Vicente Parraguirre recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguirnos en Instagram y en Twitter como arroba voleo perfecto y escucharnos en el podcast por Spotify Apple Podcast Google Podcast en todas las plataformas estamos quien les habló Ney Viz Arroyo en Instagram arroba Ney Arroyo o Ney guión bajo Arroyo y nos vemos en una próxima entrega chao